¡Qué vuelta gente de YouTube! Bienvenidos de nuevo a un miércoles, un miércoles conmigo Y hoy estoy súper 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 feliz, no sé, estoy emocionada El otro día estuve navegando por ahí por las redes sociales Por Google, por Facebook, por ahí Estuve navegando por ahí Y encontré cada información interesante de Cuba Que vengo a compartírselas hoy Porque de verdad es que yo leía y flipaba con todo Cosas que yo no sabía A lo mejor ustedes van y sí conocen algo de lo que les voy a decir hoy aquí Pero realmente yo no tenía conocimiento de ninguna de estas cosas Estaba súper interesante Yo al empecé viendo una cosa y una cosa me conllevó a otra Y la otra me llevó a otra Y en fin Así encontré un montón de curiosidades de aquí Que están geniales Así que hoy vengo aquí a contárselas para que ustedes también se informen mucho contigo Entonces, nada, de la presentación ¿Sabías qué? Que se van a hacer en el momento Como suéltala, recogela, vuelta Y cambia Todas esas cosas Hace más ya de 70 años Y bueno, se fue estendiendo, conociéndose Y se hizo famoso Al punto de que hoy Grandes coreógrafos, hasta internacionales Pues han seguido agregando pasos a este tipo de baile Pero es completamente creado aquí en Cúbita ¿Sabías qué? Daikiri es una playa que se encuentra en Santiago de Cuba al este Y de ahí es que surge el nombre para el famoso cóctel que inmortalizó nuestro querido novelista Ernest Hemingway ¿Sabías qué? Albert Einstein visitó La Habana en 1930 Con 51 años Vino con su esposa Y cuentan que bajándose del avión Lo primero que hizo fue preguntar ¿Dónde podía ir a comprar un sombrero? ¿Por qué no podía con el sol de Cuba? Imagínense ese pobre hombre Alemán De traje Que viene desde allá De los fríos Venir acá con el perro sol que hay aquí en Cuba ¿Sabías qué? Hay más de 11 cubanos inscritos en el libro de los Red Coquine Sí, con Red Coquine es súper increíble Pero eso yo creo que es tema para otro video Con decirles que Fidel y Fidel Castro Sí, el mismísimo Fidel Castro Tiene tres Récords Guinness inscritos en el famoso libro de los Récords Guinness ¿Sabías qué? Cuba fue el primer país latinoamericano en tener televisión en 1950 Fue el segundo país después de Estados Unidos en transmitir emisiones a color Y también fuimos los primeros en transmitir la primera serie mundial de béisbol en vivo Desde un avión en 1953 Estamos todo duro ¿Sabías que Cuba tiene el parque automotor más antiguo del mundo? Pues sí Más de 70.000 coches fabricados en 1920 y 1950 Todavía siguen de pie andando por las calles de La Habana Ejemplo El Almendron Fabricado sobre 1960 Que hoy podemos ver rodando por las calles de nuestra querida Cuba Carros Mercury Ford Chevrolet Son carros súper antiguos Súper duros Que siguen caminando no sé cómo Dato tenebroso ¿Sabías qué? En el famoso cementerio de Colón Hay tantos muertos como habitantes ahí en La Habana Y sí, fíjate Este cementerio tiene alrededor de 132 años Con un aproximado de 2 millones de personas De armas Descansando en paz Ahí desde los años de los años Casi la misma población que hay en La Habana Este cementerio es considerado uno de los más importantes y famosos a nivel internacional Yo diría que uno de los más hermosos también Y otra curiosidad pequeñita Es que este cementerio se hizo en honor a Cristóbal Colón Por eso el nombre del cementerio de Colón Porque pensaban antes que los restos de Cristóbal Colón Permanecían descansando ahí Pero después se comprobó que no Los restos de Colón están en otro lado ¿Sabías qué? En Cuba, específicamente en Santa Clara Hace muchísimos años Aquí había una réplica de la Torre Eiffel En medio de la Plaza Mayor de Santa Clara Que medía 28 metros de altura 7 metros de ancho Y era toda de madera Estaba adornada con 25.000 flores de papel Y tenía en el centro bombillos Que alumbraban con la energía de la nueva planta eléctrica Que había en aquel momento Esta se emplazó ahí para la inauguración del alumbrado eléctrico en 1895 Pero solo duró unas semanas Porque la represión gubernamental hizo todo para que la desmanchelara Y por último, lo dejé para último porque me pareció súper interesante ¿Sabías que en Cuba hay tres estados de la libertad? La más antigua de ellas se encuentra en la ciudad de Puerto Padre en las Tunas En el conocido Parque de la Independencia desde 1904 La segunda se encuentra en San Juan de los Remedios en Villa Clara Desde 1906 Es un parque que tiene un nombre que no sé cuál es ahora Pero que todos los conocen como el Parque de la Libertad La tercera se encuentra en Oquín Específicamente en Jibara El Parque Calixto del Cío desde 1915 Aquí en La Habana no nos quedamos atrás Bueno, sí, nos quedamos atrás Pero antes también había una estatua de la libertad aquí Hecha de calamina Que se la compró al gobierno de los Estados Unidos Para los festejos del 20 de mayo de 1902 Fecha en la que la isla se convirtió en República Independiente Se encontraba emplazada donde hoy está el monumento de José Martí En el Parque Central en La Habana Y ya no está ahí porque el huracán del 10 de octubre de 1903 Cuando pasó, se la llevó con ella La tumbó y la hizo pedazos Entonces, nada Hoy tenemos a nuestro esposo Martí ahí emplazado en medio del parque Y nada amiguetos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Porque de verdad que yo encontré toda esta información La estuve leyendo así Y me pareció súper interesante Por lo menos las cosas que yo no conocía Déjenme por ahí abajo por comentarios Si ustedes tenían idea de algo de esto que yo les he contado aquí O si realmente aprendieron algo Vamos Si les fue útil, díganmelo por favor Yo por lo menos flipé con lo de las fotos de la libertad Y con lo de Instagram No olvides regalarme tu like si te gustó el video Si te aportó algo, si no te aportó Igual, creárame tu like O sea, seguirnos en todas nuestras redes sociales Antes de terminar quería mandarle un saludo a Elías Que nos sirve bastante Nos sirve por el paquete Pero nada, un beso grande para ti Elías Y gracias por seguirnos Comparte este video si te fue útil Y nos vemos en un próximo video Recuerda que nosotros somos tu piquete ¡Suscríbete al canal!